Bendito Dios, sí, ya tenemos ahorita tres aperturas de este mes de negocios nuevos y yo creo que las que vienen, ¿no? Amén de que se sostuvieron a pesar de la época que acabamos de pasar, la época más complicada para el comercio, nos sostuvimos ahí todo y ahorita pues esperando la época del clima, de la calle bonita, ¿qué te digo, no?